Desde hace tiempo tenía ganas de compartir con ustedes la cata de esta nueva añada del vino Triciclo. Este Triciclo es una mezcla Tempranillo-Cabernet-Chirá, tiene 12 meses de barrica y lo más importante es que se hace en Saltillo-Coahuila. Entonces, Coahuila, como saben, está creciendo mucho, cada vez hay más zonas productoras y pues bueno, Triciclo es un ejemplo de los vinos que se están haciendo allá. Entonces, como les decía, este es un Tempranillo-Cabernet-Chirá, 12 meses de barrica y pues vamos a catarlo juntos. Su color, pues bueno, se ve un púrpura, les diría intensidad media más o menos, si alcanzo a ver mis dedos cuando me asomo por la copa. Su ribete, cuando inclinamos, se ve todavía en tonos hacia cereza, se ve joven, todavía se ve que tiene un potencial de guarda todavía de algunos 2-3 añitos fácil. En nariz, mi copa quieta tiene, hechos o las notas obviamente un poco especiadas, parte de la madera, pero me da notas florales, ¿no? Entonces, déjenme agitarlo para que se exprese un poquito más. Ya he expresado una fruta, pero imagínense esa fruta fresca, no la fruta que ya se va madurando o que se vea como mermelada, sino más bien esa fruta fresca, con la parte especiada, un poco de eucaliptos, mentoles, notas de vainilla, una leve nota herbal, la verdad tiene una complejidad aromática muy agradable. Déjenme llevar la boca. Doy un segundo trago. Definitivamente se siente la potencia del vino, es un vino seco que te seca la boca, sin que sea demasiado agresivo, o sea, se siente, pero se siente muy rico. A los que nos gustan estas notas tánicas o esta sensación de que se seca la boca, la verdad este vino te lo cumple muy, muy bien. Tiene muy buena acidez, ya estoy salivando, la verdad, se disfruta. Como les decía, es obviamente seco, una leve nota amarga en la parte de atrás, pero muy tranquilo, la mineralidad prácticamente no se siente. Tiene muy buena estructura. Este vino sí se lo recomendaría definitivamente para ponerle algún corte de carne, algún platillo con grasa, quesos, pero quesos un poquito más fuertes, carnes frías, definitivamente va a ir muy bien con este tipo de platillos porque tiene buena estructura, pero también si este lo quisieran aventar con un pollo rostizado, se va a llevar muy bien por la parte ahumada, ¿no? Entonces, vale la pena que lo prueben. Este es, como les decía, Triciclo, ya saben que lo encuentran en Vid Mexicana y pues bueno, los invito a suscribirse al canal de YouTube, a seguirnos en las redes sociales para que sigamos descubriendo juntos del vino mexicano. Por aquí nos seguimos viendo. Salud.